Esta es la historia de una enigmática mujer que esconde un terrible secreto. Sonríe y te hechiza. Es un demonio hecho mujer. Atrápala. Soy capaz de firmarle un contrato, jefe. Ella era Inmaculada Rojas, pero su primer marido la transformó en... Inma Von Parker, la varonesa. No entiendo por qué la llaman varonesa a esa asesina. A sus 28 años es conocida como la viuda negra, pues se le han muerto tres esposos y aunque ella siempre es la principal sospechosa, aún no la han podido condenar. Inma Von Parker tiene la muerte en sí. Esa mujer es muy astuta. Tiene un cómplice. Su juventud fue marcada por una tragedia y ahora solo buscará la venganza. Estoy vigilando cada paso que das. Pero su gran obstáculo será Alejandro Abraham. Tal vez no te metas. Un obstinado detective que se debatirá entre el deber y dos grandes amores. Tú la vas a encerrar porque te quieres vengar de todo lo que te hizo a ti y a nuestra familia. El primero es un amor signado por la pasión y el dolor. Pero no puedo casarme contigo. Por eso me manipulaste y me engañaste. Prefiero tenerte cerca aunque me odies. Y el segundo, el que le promete un futuro feliz. Cuando seas un hombre totalmente libre, yo seré la primera en besarte. Muchos le temen. No sé cómo lo hizo pero mató al tipo. Le clavó un abre cartas en el juego. Mientras otros derribarán cualquier barrera para atraparla. Quiero que la metas presa. Señores, tenemos la oportunidad de atrapar a una asesina en serie. Perseguida en distintas partes del mundo. En algún momento va a cometer un error. Pero, ¿será este el rostro de una fría y calculadora asesina? Culpable. Ella es la que debería estar allí. La asesina esa. O inocente. Yo doy la vida por ella. Y la defenderé, cueste lo que cueste. La viuda joven. La más reciente superproducción dramática de Benevisión. Original del maestro de la telenovela de suspenso psicológico, Martin Hahn. Ellos sentirán en cada beso la pasión del amor y la amenaza de la muerte. El amor lo supera todo. María Ángel Ruiz. Verónica Schneider. Luis Jerónimo Abreu. Junto a Miguel Dio. ¡Vamos, muévanse! Astrid Carolina Herrera. Carlos Cruz. Y Carlos Mata. Encabezan un elenco de grandes figuras de talla internacional. Que tejen y caen en una red de amor y mentiras. Acción. Es el cangrejo más grande del momento. Nada lo es. Drama. No puedes tener hijos. ¿Qué está pasando aquí? Traición. Yo en realidad lo que quiero de ella son sus millones. Romance y misterio. ¿Dónde estabas? La viuda joven. Un relato de amor y venganza. Acabaste con mi vida, pero ahí lo voy a acabar con aquella. Porque todo corazón oculta un secreto. ¡Gracias por ver el video!